Lo más puro y elevado se manifiesta en una simple y corta palabra. Amar. Amar manifestando el mayor tesoro que el Creador ha puesto en nosotros. Su amor magnánimo, eterno y todopoderoso. Ese amor que todo lo puede sanar, crear y perdonar. Solo el verdadero amor derrota toda hipocresía, maldad, mentira y vanidad. El amor no conoce de etiquetas, de preferencias o días especiales. Simplemente porque el amor es siempre y en todo momento, sin distinciones ni preferencias, sin eufemismos y sin audiencia. No hay días especiales, simplemente porque todos lo son. No es necesario las felicitaciones si todo ha sido demostrado en la acción. Las palabras están de más cuando uno ha sembrado aquí y ahora. Y ninguna palabra podrá explicar lo que nuestros actos ya han explicado claramente. Vivan amando y pronto encontrarán que amando se aprende. Que ninguna palabra es especial cuando todos nuestros actos manifiestan la esencia del Creador que vive en nosotros desde siempre y para siempre. No llames hermano a nadie sin antes haber aprendido a serlo en cada una de tus manifestaciones para con todo y para con todos los que te rodean. No llames amigo, padre, madre a nadie sin antes haber aprendido a ser eso que invocas, describes o nombras en cada una de tus manifestaciones. Antes de usar un adjetivo o sustantivo, aprende mejor a usar el verbo. No digas hermano, simplemente sé hermano. No digas padre, madre, hijo. Simplemente sé antes todo o cada una de esas palabras que eliges. Que tus actos honren tus palabras y que tus actos honren tus pensamientos. Que toda amistad sea transformada en hermandad y toda hipocresía en verdad. Que la voluntad del Padre sea una manifestación eterna y permanente en cada uno de los que le aman y no solo en los que dicen amarlo. Te amo independientemente de si lo crees o no. Existo en ti independientemente de si lo crees o no. Yo soy guiándote y sirviéndote independientemente de si lo crees o no. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Repite. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Yo soy el último de todos mis hermanos, aprendiendo de cada uno de ellos mientras les sirvo, mientras los amo, conforme a la ley divina y a mi parte en el plan divino. Gracias por ver el video.